Hola adictas y adictos al audio, yo soy Cadish y hoy vamos a comenzar con un nuevo curso, un mini curso de Melodyne ya que mucha gente me lo ha pedido, además quiero traerlo, me parece que es un contenido que hace falta en internet así que sin más, vamos al intro y empecemos Si quieres adquirir alguno de mis cursos, abajo en la descripción encuentras los enlaces fácilmente puedes acceder a ellos a un precio muy económico además, además, si quieres que realice tu mezcla, masterización, producción o algo también en la descripción encuentras todos los enlaces fácilmente Vamos a ver y vamos a hablar de lo que es Melodyne Primero que todo tenemos que entender que es Melodyne Melodyne básicamente es un afinador ¿Qué hace un afinador? Coge la altura tonal de cada nota y la pone donde debería ir según la escala, según la idea, según esto Realmente las leyes que vamos a seguir a la hora de afinar van a ser las leyes de la música Fácil, si es un Do, pues buscamos las notas que están en la escala de Do Dedo Mayor, Do Menor, Mitzolidian, etc. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta ¿Tienen que tener alguna idea de música? Sí, obviamente De pronto no tienen que ser los más expertos del mundo pero entre más sepan música, mejor van a afinar mejor van a sonar sus canciones mucho más potente va a ser todo Entonces, no hay que menospreciar el conocimiento musical Segundo, hay que tener en cuenta que a pesar de que tenemos herramientas que se pueden utilizar para que él nos diga esta escala es, esta escala es la otra también tenemos que tener en cuenta lo que se busca naturalidad, sonido si queremos al contrario que suene súper robótico si queremos que suene más triste, más alegre todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de afinar Ojo, no solo se pueden afinar voces porque ahora en internet siempre está de moda voces, 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 voces pero realmente podemos afinar una guitarra que quedó mal un piano que quedó mal lo que sea, trompeta, violín, todo, todo, todo de hecho, por ejemplo, Melodine que es el que vamos a tratar para mí o en mi parecer siento que funciona incluso mejor en instrumentos que en voces supongo que es porque las voces tienen una riqueza armónica superior es decir, tiene no solo lo que es la nota como tal o el sonido puro sino también tiene las características propias del cantante que si es ronco, que si es chillón, que si es un poco más nasal que si es esto o lo otro y además de las características propias del cantante también van las características que trae de más por ejemplo, tú no vas a ver un instrumento tomando aire o teniendo saliva como yo tengo en este momento porque no tengo la boca bien hidratada por todo eso de hecho, está tan caliente que me tocó dejar la ventana abierta a riesgo de que se cuele algún sonido pero ¿por qué lo hago? porque tengo mucho calor y quiero sacar este contenido entonces todos esos pequeños detalles que les estoy narrando aquí claro, entran al Melodine y hace más dificultoso su tratamiento aún así, Melodine para mí y esto lo dejo muy claro para mí, es el mejor afinador que hay de voces es el que menos calidad se pierde porque sí, 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 sí digámoslo en serio la mayoría, por no decir todos los afinadores pierden calidad al introducir y afectar las notas entonces siento que Melodine es en el que menos pérdida tengo es el que más natural suena y el que más versatilidad tiene de ahí a que yo lo utilizo y por eso decidí hacer este curso ¿qué vamos a ver en esta clase? aparte de esta pequeña introducción vamos a aprender a insertarlo de las diferentes maneras de cómo se trabaja este plugin independiente del DAP yo utilizo Q-Ace pero tú lo puedes poner en cualquier DAP y va a funcionar exactamente igual ya sea que insertes el efecto de una o de otra forma todo depende de cómo funcione ese DAP vamos a la pantalla yo tengo una voz cualquiera que saque de internet eso lo dé menos porque simplemente la vamos a usar como referencia vamos a insertar el plugin para mirar las diferentes formas en las que podemos manejar esto esto depende mucho tenemos dos opciones una, que es el plugin nativo normal o sea, el plugin normal y la opción ARA ¿cuál es la diferencia? la opción ARA se incrusta en tu DAP como si fuera nativo para que se entienda y por lo tanto te lee las notas de una vez automático y la opción normal no sino que funciona como un plugin normal como cualquier otro plugin pero el problema es que no hace cosas o sea, no se conecta todo es en tiempo real no memoriza cosas sino simplemente lo que entra lo modifica y lo saca no puede memorizar entonces hay esas dos maneras idealmente es trabajar con ARA por ejemplo QA tiene una forma súper brutal de integrar Studio One también la tiene si no recuerdo mal K-Wall también la tiene y creo que esos son los tres únicos programas que tienen esa forma de integración tan brutal entre Melodine y el DAP ahora eso no quiere decir que con los otros no puedas hacer cosas muy buenas claro, puedes usar los ARA que era lo que yo hablaba tienes que verificar que tu DAP tenga esta propiedad de plugin ZARA y utilizarlo así y si no vamos a ver la otra forma vamos a ver la primera la forma nativa, original y que sería como supongamos que no tenemos ZARA que es cualquier DAP entonces vamos a hacer un inserto que se puede hacer como cualquier DAP y si te lo dejo a ti y buscamos Melodine entonces cargamos aquí me carga mi Melodine si ven yo pongo las notas pero no me salen acá ¿por qué? porque este no es ARA este es simplemente el Melodine como si fuera un plugin de hecho así lo inserté entonces ya suena como un plugin normal como yo podría hacer para capturar las notas que tengo aquí si no tengo la opción de ARA vemos aquí una opción que se llama Transfer aquí grandota mirenla Transfer entonces esa opción la tenemos que activar para grabar entonces le ponemos activar y él ya va a grabar pero ojo tenemos que empezar bien porque si yo empiezo a grabar desde el 4 no desde el 1 sino desde el 4 todo esto se va a perder entonces es como si estuviéramos grabando audio literalmente entonces si queremos grabar toda la voz tenemos que empezar desde el principio entonces verificar que nuestro scroll esté en el principio y cuando yo le dé play empiece a grabar desde el principio vamos listo entonces tenemos que parar para que no se siga grabando porque seguirá grabándose y grabándose ahora vemos que las notas ya oficialmente están aquí afinaditas en nuestro o incrustadas en nuestro sistema ya podemos empezar a modificar y empezar a usar las diferentes opciones que tiene el Melodyne para trabajar mientras no tengamos estas notas insertadas el Melodyne no va a hacer nada vamos a hacer algo para que ustedes sientan yo selecciono todas doble clic el Melodyne las va a cuadrar y vamos a ver perfecto y quedaron afinadas y si lo apago pues vuelve funciona se dan cuenta que funciona solamente cuando lo enciendo como un plugin normal de toda la vida ventaja de utilizarlo así primera ventaja que yo he sentido hay un poquito más de calidad pero es un poquito no es una cosa súper exagerada es algo que que se siente pero pero digamos no te va a matar la cabeza si ahora si tú quieres ser lo más impoluto y ser el más eficiente y enamorado del audio y que sea el sonido más increíble posible lo ideal es hacer como lo hicimos ahorita es decir grabar el audio como he dicho si he sentido una mejora en la captura del audio pero es muy 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 mínima que para mí para mí el tiempo que demoras en grabar todo eso no te va a justificar ese uno o dos por ciento de calidad más no te lo va a justificar porque a la hora de la verdad cuando tienes harto trabajo tienes que mezclar masterizar varias canciones o simplemente mezclas o produces bueno lo que sea y tienes que hacerlo con proyectos cuando mejor dicho cuando te buscas la vida de esto a menos de que seas una persona muy famosa que puedes sacar una canción cada año pues no puede ser o sea esa ganancia por el tiempo que se gasta no justifica esta sería la primera forma de utilizar Melodyne ahora vamos a probar la siguiente forma volvemos a la pantalla y que sería por tipo ahora esto si cambia mucho dependiendo el dub por ejemplo en en que no perdón en se me fue el nombre en logic para que funcione el ara dice Melodyne y al lado abajo aparece otro plugin que dice Melodyne y entre paréntesis ara creo que reaper también es así entonces Melodyne entonces si quieren utilizar el ara el ara perdón tienen que utilizar el plugin que diga ara entre paréntesis si no dice ara es el que acabo de cargar ahora que veis como les dije él se integra bastante bien con Melodyne como Studio One como K-Wall que son los que se me vienen a la cabeza entonces para hacerlo en Q-Ace yo vengo aquí a donde dice extensión ahí dice sin extensión y le ponemos Melodyne viene es Petrol Ledger y Melodyne le damos Melodyne y cuando él hace como una pequeña carga vemos que cargó y ahora decimos bueno y donde está el plugin porque normalmente aquí está cargado pero el anterior el que habíamos cargado antes pero aquí no está entonces decimos bueno y que entonces ahora simplemente le damos doble clic al audio y él nos lo manda al editor entonces cual sería el editor el Melodyne lo que habíamos dicho pero como nos dimos cuenta ni siquiera cargó bueno si tuviéramos un audio más 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 largo digamos 2-3 minutos probablemente se haga como como que salga un poquito cargando pero aún así es muchísimo más rápido que como vimos con el proceso anterior ya ni siquiera tengo que empezar a grabar no tengo que empezar a verificar que aquí esté en el inicio ni nada sino que simplemente ya está y como nos dimos cuenta si yo modifico algo acá igualito al anterior por ejemplo selecciono estos tra doy clic y vemos que se afina perfecto entonces ya tendríamos nuestro Melodyne funcionando para mí es la mejor forma de trabajar porque esta forma a veces se puede volver un poco desordenada y tediosa ¿por qué? porque tenemos un Melodyne digamos tengamos cinco canales de voces por ejemplo entonces en esos cinco canales de voces cada uno tiene un Melodyne cada Melodyne lo tenemos en el primer insert idealmente porque si no podemos modificar entre más limpia esté la voz para afinar se lo recomiendo por eso yo siempre aconsejo cuando se está mezclando y eso es primero editar y luego entrar a la parte de mezcla es decir corrección primero antes que todo y lo mismo aquí la afinación es parte de la corrección entonces antes de afinar yo te recomendaría antes de empezar el proceso de afinación perdón discúlpeme hacer una edición es decir fade scrub fade quitar vacíos quitar agregar silencios todo o sea limpiar la voz lo más posible sí porque tú me dirás en Melodyne se puede editar eso sí pero no es tan fácil como se puede editar en el Dapp en el Dapp es súper sencillo hay shortcuts incluso por ejemplo para eliminar silencios la mayoría de Dapps por lo menos los que yo conozco tienen la opción de eliminar silencios con un shortcut fácilmente te sale la gráfica ti 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 eliminas silencios eso no es tan fácil ah crossfade din seleccionas por ejemplo en QBase X se hicieron todos los crossfade en Melodyne no es tan fácil ojo algo que pasa en tener esta interacción tan profunda entre QBase y Melodyne es que ciertas cosas por ejemplo los fades algunas ediciones se ven afectadas en el Melodyne eso es lo chévere de trabajar con esta interacción tan profunda que tiene QBase con Melodyne entonces son unos plus pero en otros Dapps no hay esto entonces como en esos Dapps no hay eso entonces sería muy arriesgado a nuestra parte dejarlo entonces consejo número uno siempre editar antes de pasar al Melodyne ahora vamos a empezar a manejar las herramientas pero no me voy a alargar con un video dos horas tres horas por varias cosas primero por movimiento en YouTube lo acepto hay que mover YouTube quiero crear más contenido dos porque me he dado cuenta que a la gente le da pereza verse videos de dos de media hora 40 minutos 50 minutos una hora lo que sea y tres me parece más ordenado que tú vayas a la clase 2 y digas ay cómo quitar respiraciones o cómo editar respiraciones entonces vayas a esa clase puntualmente y la mires en vez de verte el video de una hora ¿me entiendes? entonces por eso lo voy a hacer en diferentes clases esta ha sido la primera que es un poco más charlada ya las otras vamos a ir práctica 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 porque ya no hay tanto que hablar así que nos vemos en la siguiente que tengas un súper súper sonido en tus días y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este adiós Adiós ¡Gracias!